El aire ya no es suficiente, por eso nos movemos por el ciberespacio a máxima velocidad, la RZ Radio, porque el futuro es hoy. 11, sudando la camiseta, es lo más importante y no miento. ¡Gol! ¡De Vélez! La peleó el pibe, descarga Romero, tocó para Toledo, no se le olvida más Romero, lo hizo el pibe, lo gana Vélez, gol de Romero, 2 a 1. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasión Fortinera Radio. Bienvenidos al programa número 4 de este humilde programa. Hoy empezamos distinto porque, bueno, empezamos con la algarabía, con la euforia del gol de Maxi Romero, que nos dio un triunfo que era como un oasis en el desierto, era para sacarse la mufa de tantos partidos sin conocer la victoria. Bueno, los saluda Pablo Pino, el conductor de este hermoso programa, siempre bien acompañado por mi querido amigo Leandro Lobosco. Buenas noches, querido. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo andás? Muy bien, muy contento, como todos nosotros. Martín Menazzi, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Cevita Pisman, bienvenido nuevamente. ¿Cómo te va, Pablito? Contento, ¿eh? Por la victoria, al fin. Feliz, la verdad que sí, feliz, un alivio. Martincito Ferrara, ¿cómo le va, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, la verdad que muy bien. Hoy la verdad que tenemos un programa muy lindo, la verdad que lo vamos a mantener bien arriba. Tenemos todo lo que dejó el partido frente a Olimpo. Tenemos, bueno, análisis, debates, las palabras de los protagonistas. Bueno, lo que se viene, se viene Argentino Junior, se viene San Lorenzo. Uf, tenemos un programa larguísimo. Así que lo vamos a empezar, de a poquito, vamos a empezarlo con lo que dejó este partido frente a Olimpo. Vamos a analizarlo un poquito. Voy a empezar a abrir el abanico para la mesa. Y la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cuáles fueron para ustedes? Porque Vélez creo que tuvo varios puntos altos y varios puntos bajos. Si ponemos una balanza para la mesa, para la gente también, ¿qué nos puede encontrar por dónde antes de empezar a hablar? Como siempre en arroba pasiónfortinera o en nuestro Facebook que es pasiónfortineraoficial. Perfecto. Entonces, sería, ¿qué fue el punto más fuerte y cuál fue el punto más débil de Vélez para vos, Lobito? ¿Para mí? Sí. Pavón y Cubero. Pavón y Cubero fue en... El más fuerte Pavón y el más débil Cubero. Perfecto. ¿Y la explicación es? La explicación es, bueno, la entrega de Pavón y me parece que la entrada del Coco Correa en el equipo titular lo ayudó, le dio una mano. No estuvo tan solo como con Sarmiento. Si bien me parece que además de eso jugó bastante mejor, tuvo un par de oportunidades bastante claras para el partido, para meter el gol en el partido. Lo vi mucho jugar en tres cuartos de cancha, que me gusta, cuando Pavón baja casi hasta la línea del medio a robar la pelota, a pelearla, a lucharla. No lo vi protestar tanto como el año pasado, que yo lo criticaba mucho el año pasado, primeros partidos en Vélez que se la pasaba protestando. Y Cubero, no sé, si alguien vio el partido, no hace falta que le explique nada. Por lo básico. Por básicamente... Desde el minuto cero, que no paró una sola pelota, creo que habrá dado algún que otro pase bien. Sí tuvo gran influencia en el ataque, con dos o tres cabezazos, incluido la asistencia en el gol de Nasuti, en el área rival. Pero me parece más por falencia de los defensores de Olimpo, que si bien tiene virtudes para cabecer en el área, tampoco es un virtuoso del cabezazo. Y un detalle que no sé si todos habrán visto más que nada en la cancha, en el minuto, antes de llegar al segundo minuto, del primer tiempo, le comete un penal a un jugador de Olimpo. No le presté atención. En la cancha no lo noté, no todos los árbitros te lo cobran, pero podrían haber cobrado penal tranquilamente. Perfecto. Seba. Y a mí me pasa esa dicotomía en realidad entre mirar los números, que ahora tenemos bien ordenadito, o lo que vi en cancha. Yo me fui de la cancha, obviamente, yo no puedo decir contento, me fui tranquilo de haber ganado un partido que hace muchísimo vez no ganaba. Pero me pasó eso de irme de la cancha diciendo, si tengo que empezar a desmenuzar un poco el equipo, no me gustó el lado derecho, no me gustó el lado izquierdo. Hablo de los defensores, eh. No, no, sí, sí. Gianetti jugó 45 minutos, después salió, vi a Cubero jugando de dos con Nasut y dije, acá un buen equipo te complica. Vi una mitad de la cancha que yo la vi bastante perdida, eh. Te digo lo que vi, lo que vi cuando me fui de la cancha. Seguro. Yo no lo vi bien a Somoza otra vez, yo no lo vi bien a Yamil Azad por izquierda. Ah, ¿jugó Yamil? No. Ah, perdón, no, entonces el peor fue Yamil Azad. No, porque no lo vi, no me di cuenta que había estado, la verdad. Estoy de acuerdo, pero en ese caso, en ese caso, sí, para mí tiene una responsabilidad a Baceda. Es un jugador que no tiene velocidad para jugar por izquierda, perfil cambiado. Es muy difícil que Yamil también pueda rendir. Tampoco rindió, eh, jugando por el medio a los dos, digamos, pero por izquierda, tampoco, digamos. Me fui viendo a Pogone corriendo, aplaudiendo al número 9 de Vélez, que me hace acordar, y no sé si esto va a crear discusión, pero me hace acordar a cuando Vélez jugaba con Balborín, que todo el mundo en su momento lo mataba, pero Balborín te corría hasta el tobillo. Yo después, bueno, tuve su problema de no meterla nunca, ¿no? Pero, digamos, me fui tranquilo que la gente reconoció a Mariano Pavone, que se mata, que corre, que lucha, que da pases, y que trata de hacer los goles, y no mucho más. Olimpo es un rival, para mí, muy flojo, digamos. Vélez le ganó, si no es el peor equipo del campeonato, pegan el palo, eh. Sí, creo que Vélez tuvo una media hora dominante en el partido, que creo que se mereció un poco más de lo que tenía, pero voy a ir a un punto de inflexión, que fue para mí, fue en el minuto 37 del primer tiempo, que fue el gol de Olimpo. Desde ahí en adelante Vélez cayó en un bache bastante grande, donde se vio un equipo completamente perdido, se vio un equipo que no tenía la pelota como la tuvo en el primer tiempo, va, como la tuvo en el primer tiempo, como la tuvo antes del gol de Olimpo, mejor dicho, se vio un equipo que parecía que las ideas se les habían esfumado y que la moral había caído en el piso completamente. Es algo que habíamos marcado mucho en la pretemporada también, que le pasaba a Vélez, que eran 15, 20 minutos de un fútbol correcto y completo, para no decir bárbaro porque estaríamos mintiendo, un fútbol bastante completo, pero luego entraba en este bache que se demostró en el minuto 37. Para ustedes, ¿por qué pasa este bache? ¿Pena? Para mí pasa por lo psicológico, de a veces de saber que estuviste arriba en el resultado, te lo empataron y muchas veces te tira muy abajo. Yo creo que el error de Aguerre por ahí influyó mucho en los compañeros que por ahí transmitió desconfianza. Quiero pensar, la verdad que es un bache que se tiene que remediar en entrenamiento. Bien. ¿Puede ser por lo físico también? ¿Puede llegar a pasar por lo físico? No creo. ¿No? No creo porque después de cuando Vélez recuperó el bache me parece que lo físico no impidió. No lo impidió. No, está bien. No, 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 pregunto. Errores tácticos de pararlos diferentes, hubiesen parado diferentes después del gol, hubiesen adelantado un poquito más al equipo, porque vi como que estaba perdido el equipo. Vi como que... Decime, decime. No alternaba. Lo que pasa es que lo comentaba en el medio del partido, ¿no? Decía, este equipo no tiene alma. Realmente no lo tenía. Era un equipo que estaba empatando contra Olimpo, que realmente no juega para nada bien. Y no es que solamente no encontraba las... Porque vos podés buscar y que no se te dé. Podés intentar o demostrar que estás intentando y que no se te dé. Ahora era un equipo que tocaba, que había un lateral para Vélez que iban trotando y que el número 5 que se tenía que acercar estaba atrás. Pavone, pobrecito, ya estaba muerto como para volver a peinar una pelota. Y el otro 9 estaba lejos. Y nada. Era un equipo que no se conectaba ni tenía ganas de ir para adelante. Sí. Otra... Ahora que me decías lo de Pavone, creo que hubo una sociedad muy linda que se juntó, que fue la de Correa y Pavone. Creo que a Correa le hizo muy bien el jugar atrás de Pavone. ¿Por qué? Por lo que vi yo en la cancha, era un 4-4-1-1. No creo que era ese 4-1-4-1 que había probado durante la pretemporada. Creo que esta vez fueron un delantero por afuera porque el Coco se movía por lo que era todo el frente de ataque y Pavone pivoteaba, aguantaba y tocaba muy bien. Lo encontraba casi siempre al Coco Correa que hizo un partido interesante. Creo que volvió bien, me parece a mí, en la cancha de Vélez. O sea, estaba como él dijo, para jugar 60 o 70 minutos porque cuando salió, creo que lo vi extenuado completamente, que no podía seguir y creo que el cambio fue correcto. Como decía Logo, creo que a Yamil Azad yo lo hubiese sacado antes, un poquito antes, porque... de entrada. De entrada, sí, en minuto cero. Lo que pasa es que había hecho un partido relativamente superior al nivel que venía mostrando en la temporada pasada contra Sarmiento. Había sido uno de los puntos más altos de Vélez en un Vélez muy malo. O sea, aclarémoslo también. Que había jugado un partido para 5 puntos contra un equipo que había jugado bajo los 4 puntos. Sí, en otra posición. Exactamente. Pero tampoco, digamos que fue un partidazo del de Yamil Azad, pero bueno, creo que sí. Yo creo que se sintió incómodo. Jugó por la izquierda, me parece que no se encontró a gusto. Agarraba la pelota y se sentía, no sabía para qué lado encarar. Bueno, agarraba la pelota. Bueno. Una forma de decir. Vamos a decirle. La agarraba, no seamos tan malos tampoco. Intentaba y lo intentaba, que le salía mal y le salía mal. Yo para mí, bueno, volviendo a lo que dicen ustedes de la parte táctica, no entendí que quiso hacer Baceda poniéndolo a Azad por izquierda. O sea, por ahí teniendo a Toledo, Azad y Correa, para acompañar al 9, yo por lo menos los hubiera acomodado de otra manera, ¿no? Por más que Coco se sienta más cómodo jugando en el medio, si pones esos tres, la lógica es poner Correa y Toledo por los costados. En cualquiera de los dos que quieran, lo mismo, tanto por derecho como por izquierda. Y Azad en el medio, porque es la lógica, porque es el jugar más lento y menos desequilibrante de los tres, digamos. Me parece, no entendí que quiso hacer Baceda con el cambio, o con el posicionamiento de Azad por la izquierda. No, lo que pasa es que creo que, a ver, quiero analizarlo de alguna manera. Para intentar defenderlo, pero no lo veo como para tener argumentos muy certeros. Exactamente, muy sólidos para defenderlo. Otro que entró bien, para mí, fue Pérez Acuña, por la banda derecha. Creo que hizo un buen recorrido, creo que entró bien por la marca. Creo que le falta ponerse en la cabeza que no se tiene que calentar tanto para hablar en modo tribuna. No se tiene que enojar tanto en algunos roces que tiene de más, ¿no? Creo que a veces pierde la cordura y eso hace que se gane una expulsión como la ganó con Tarrazin y haya pasado ese trastorno que se sufrió en aquel momento. No sé si te recordás. Sí, sí, sí. Bueno, es el carácter de Matías y lamentablemente... Exactamente. Es joven igual, por eso lo va a ganar con la experiencia también, ¿no? Y tiene pocos partidos en primera. Mira, tenemos después de otro punto alto que me pareció a mí. La dupla central me gustó. Los 45 minutos de Gianetti fueron bastante completos. Lástima el mareo que tuvo. Me gustó Nasuti porque ganó bastante. Es el tema que con el Tano Nasuti perdemos mucha salida porque no le pidas una pelota redonda al Tano porque estamos en el horno, sino que se revolea para cualquier lado. Así que en ese... Es como que se desarma, ¿no? Cuando la tiene... Exactamente. Va todo forzado. Va todo forzado y revienta la pelota. Pero bueno, es así. Es así. Y yo para contrarrestar un poquito lo que habías dicho, Seba, me gustó mucho... Me gustó la vuelta como volvió... Somoza. Somoza. Venía de una lesión, venía de una temporada bastante difícil y creo que esta vez no estuvo... Estuvo acorde al partido. Creo que ganó bastantes pelotas que antes no la ganaba. Estuvo firme en la marca. Tiene sus errores al dar pases y esas cosas, pero no me pareció que fue un mal partido. Para mí fue el mejor desde que volvió a Belé, por lo menos. Acá ven hace que se me caga de risa, pero... Sí, fue el... A mí me pareció un buen... Y después fue respaldado por los números de Seba, que después calculo que lo va a decir. Pero para mí, sobre todo hasta el gol, el primer tiempo del doble cinco, tanto Cufré como Somoza, me pareció lo mejor del equipo. Obviamente junto con la entrega de Pavone, que Pavone hubiera sido espectacular que haya marcado un gol. No se pudo dar, entonces por ahí queda ahí, parejito. Pero a mí, dentro de todo, de lo que hubo, lo que más me gustó fue Pavone y Somoza. Así que en esa te banco. Me parece que fue un gran partido del León. Sí, sí, yo creo que también. A mí me gustó el... Bueno, los dos volantes centrales, me parece que no anduvieron de mal forma. Creo que Cufré me gustó un poquito menos, porque lo vi como que en un momento se les desbordó mucho la marca en el primer tiempo. Pero bueno, para mí el doble cinco estuvo bastante completo. Vos, Bename, hacías una sigla como que no, como que no estabas de acuerdo cuando hablaba Tincho. Dame... Por Leandro Somoza. Sí. Para mí, Leandro Somoza hoy no puede ser titular en ningún equipo del fútbol argentino. De primera edición. Sí, tan así, ¿te parece? Sí. Tengo otro que tampoco puede ser igual. Me va a putear, pero bueno. No importa, lo dejamos ahí. No, bueno, sí, sí, lo queremos decir también. Vale, vale. Ahora mandale un saludo. Te está escuchando Leandro Somoza. Está bien, está bien. Dice que está abajo de la puerta de la radio. Yo voy a decir algo. Transmite miedo. El murmullo que se genera en la cancha. Acaba de cagar la pelota. El tema es ese. Si vos lo ves con los ojos para tenerle miedo, chau, estamos en el horno. Lo vas a ver mal siempre. No. Si vos no le transmitís confianza al jugador, lo vas a ver mal siempre. Me parece que ya en la cancha de Vélez ya no se banca ni un error más de Somoza. No, yo noté otra cosa. No, yo noté otra cosa. No noté ni murmullo, ni puteado. Por lo menos estuvo un poco más tranqui, ¿no? Yo siempre escuché murmullo, que hay que dar razón. Pero quiero decir, por ejemplo, en el amistoso con Godoy Cruz se sintió mucho más. O sea, ya saliendo a la cancha cuando lo presentaron, ya chiflidos. Por ejemplo, cuando salió el sábado, lo chiflaron y se sintió. A eso voy. Yo creo que Somoza hoy no puede ser el primer pase que tenga Vélez que dar en la defensa cuando salen atacando. Porque cuando la devuelve, le devuelven un ladrillazo. Es verdad. Es verdad. Hubo mucho pase de Somoza. Que quizás, por eso te digo que los números son raros. Porque quizás Somoza da un pase que es verdad que le llega al jugador de Vélez. Pero ese pase que dio Somoza para atrás, al pecho del central, puede ser una bomba. A ver, sé, me los decís, los números. Me gustaría. Y tenemos varios igual. Pero si querés, te tiro uno y dejamos para más adelante. Tiremos el más general, ¿no? Que en este caso es el de los disparos. Sí. Y yo lo que pensaba y lo que comparaba con los números era la cantidad de disparos que tuvo, por ejemplo, Vélez en el último partido con Independiente que fue de Ruso. ¿Y cómo fue hoy el de Baceda? ¿Sabés cuántas veces pateó el Arco Independiente en esa última fecha con Ruso? No lo recuerdo. Me acuerdo que era un número muy elevado. ¿Tincho? Profesor Pisman, 22, ¿no? Espectacular. 22 veces nos pateaban el Arco. 22 veces. 22 en 90 minutos. O sea, cada 4 minutos. Sí, cada 4 y pico. Sí, hubo un tiro. Había un tiro Independiente en el Arco. Y el otro día, para ser Olimpo, fue muy alta. Nos patearon 10 veces, digamos. Estamos jugando contra Olimpo de local. Sí, es verdad que Olimpo pateó mucho de tres cuartos de cancha y que esos tiros se fueron la mayoría para afuera. Vélez en este caso pateó 9, menos que Olimpo. Mejor que Olimpo, ¿no? Porque la mayoría de los de Vélez fueron desde adentro del área, ni siquiera desde afuera, desde adentro del área. Los que más patearon fueron Mariano Pavone, que pateó dos veces. Escobo Correa también pateó dos. Cubero pateó uno, que fue desde adentro del área, de un rebote de un córner. El gol de Nasuti. Y uno de Gianetti, que también fue de adentro del área. Digamos, de los jugadores que patearon al arco, tres son defensores. Bien, tres son defensores. Lo que pasa es que hubo muchos córner, ¿o no? Bueno, es una locura. La cantidad de córner que tuvo Vélez fue una locura. Tuve 16 córner. 16 córner, sí, exactamente. Creo que ni en el último semestre de Ruso tuvo 16 córner. Ah, no, no, imposible. Creo que fue mucho por Toledo. Igual 16 córner y haber sacado un solo gol es preocupante también. Pero se comió un par de goles Vélez. Hubo tres, cuatro centros. Sí, sí, sí. Bueno, la de Cubero que saca por arriba, la que pega en el defensor y se va pegadito al paro, la de Pavone. Bueno, y ahí... Podría haber terminado 3 a 0 así, sin querer. Yo valoro mucho la actitud del Coco Correa en el momento de que tiró tres córner y los tres córner no tuvieron la fuerza suficiente para llegar al área y le dijo Cufré, anda y tiralo vos. Y es increíble que ahí vino el gol. Y el primer tiro de Cufré fue el centro y el gol del Tano Nasuti. Que hablando de eso, nosotros tenemos unos audios. Estuvimos allí en el Amalfitán y estuvimos hablando con algunos de los protagonistas. Le preguntamos cómo había visto el partido, cómo sintieron el partido cada uno. ¿Los escuchamos? Bien, fue importante. Creo que les decíamos en el primer partido. Por ahí nos fuimos con un sabor medio amargo en el entretiempo. Habíamos hecho las cosas muy bien en el primero. Y no vamos con un empate. Pero no, estamos así. Estamos en que nos llega una vez, un error. Y la meten, siempre le queda una vez. Y nosotros por ahí cruzaron, creo que tres o cuatro pelotas, podrían tener que no la pudimos empujar. Y en el segundo tiempo creo que el equipo mostró carácter y eso es importante. En el momento en que se pudo jugar, jugó. En el momento en que había que meter, se metió. Y creo que nos llevamos un triunfo importante y de local. Creo que tenemos que empezar a ganar local. Te perdiste el primer partido por una lesión, pero bueno, volviste de la mejor manera. Sí, era... Decidimos junto al cuerpo técnico no jugar. Era una forma por ahí de cuidar y de no arriesgar. Viene una seguilla importante ahora de partidos. Una lástima que perdimos el primer partido. En el segundo tiempo allá se había jugado bien. Pero bueno, ya está, ahora hay que pensar en el partido del martes. Ya estamos a nada. Hay que descansar lo máximo posible para llegar a mejores condiciones. Técnico nuevo, plantel también que se está armando. ¿Cómo ves al equipo de cara a lo que viene? Así, que se está armando. Creo que a medida que vayan pasando los partidos, se van viendo una idea. Hoy, por momento, creo que el equipo se sintió cómodo, sobre todo con la pelota. Que antes por ahí nos costaba muchísimo por ahí generar el juego. Hoy, por momento, se pudo. Hay que tratar de mantenerlo muchísimo más tiempo. Se venía negando también un poco el gol. Hoy, bueno, se dio por partida doble. Sí, todo. Yo creo que antes el gol y la situación. Por ahí antes llegábamos dos o tres veces y era imposible. Teníamos que tener mucha precisión porque el delantero está en fina para convertir. Hoy se recuperó un buen nivel y esperamos seguir por esta senda. Obviamente que sería importante seguir sumando minutos de buen nivel y llegar en un momento a los 90 minutos. Parece que el gol de Madrid le cayó en un mal momento porque parecía que tenía el partido controlado. ¿Cómo se trabaja en esa situación cuando vos sentís que el partido es tuyo y fue un error inesperado? ¿Te termina con este resultado? Sí, un accidente que puede pasarle a cualquiera. Bueno, cuando estábamos en un momento tranquilos, ellos empatan. Y, bueno, obviamente, lamentablemente se hace cuesta arriba y al segundo. Es complicado, contra uno igual duro. Pero el equipo por el momento tuvo mucha paciencia y pudo encontrar el gol casi al final. Tuvo su premio. Y, bueno, más allá de que tenemos mucho joven, el equipo por el momento demostró madurez y para mí es un partido bastante complicado. ¿Cuál es la diferencia viste con el partido contra Sarmiento? Muy similar en la dureza del partido, ¿no? Equipos duros que no te dejan jugar. Pero creo que el equipo por el momento repitió mucho lo que hizo el segundo tiempo con Sarmiento, que pudo manejar bien el balón y pudo llegar al rival, más que nada al primer tiempo. Después, bueno, obviamente ante un accidente así, ellos te empatan, encuentran un gol que no merecían y obviamente te complican un partido que por ahí lo tenías controlado. Bueno, pero también el primer gol, felicidad absoluta, ¿no? Sí, uno no está acostumbrado a esto, a hacer goles. Pero, bueno, cuando llega hay que disfrutarlo y más cuando el equipo gana. Gracias, Tana. Por eso tampoco nos podemos ver la victoria. Perfecto, ahí escuchábamos a Leandro Somoza y a Cristian Nasuti hablando de lo que era, bueno, lo que había dejado el partido contra Limpo. Lo contento que estaba el Tano Nasuti por el gol, ¿sí? Y lo vi a Somoza también muy contento por la vuelta. Otra cosa que escuchamos en conferencia de prensa fue, y que remarcó mucho Cristian Baseas, fue el aliento de la gente de Vélez. La verdad que lo vi muy conmocionado, muy emocionado realmente por lo que había dejado la gente de Vélez dentro de la cancha, dentro del estadio. Y bueno, pidió como que sigamos así todo el campeonato. Ya lo había dicho antes del partido que la gente de Vélez se trate de morder un poquito los labios por los murmullos, sabiendo que, bueno, que Vélez es un equipo en formación, ¿no? Sí, y eso está bueno, y va de la mano de que se empezó a cobrar la platea sur, ¿no? Antes era gratis, ahora se empezó a cobrar, y mucha gente, por no decir tres cuartos de la platea sur, fue directamente a la popular. A mí en lo particular, me encanta que la popular de Vélez esté así, más allá de cómo quede la platea, digo. Es otro aliento desde atrás del arco, es otra cosa, porque el que no cantaba en la sur se contagia a la popular, y eso se termina sintiendo, porque hubo un momento del partido en el que, a ver, yo no soy de los que creen que desde atrás del arco vos ganás un partido, del partido lo ganás con los 11 jugadores, nada más que eso. Pero se genera un clima de darle por lo menos un poco de reacción a los jugadores cuando pasó como ese Vélez planchado del segundo tiempo, los activás un poquito para ver si pueden correr un poquitito más, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y nosotros vamos a ir al primer bloque, vamos a ir al corte, mejor dicho, vamos a volver enseguida con más pasión Fortinera Radio. ¿Querés renovar tu tecnología? No lo dudes. CD22. Todos los nuevos celulares, tablets y computadoras. Avenida Álvarez Jonte, 4767, local 12. Teléfono, 4568-8106. ¿Tenés un evento y no sabés cómo hacer? Totón Servicios es la solución. Sillas y mesas para niños y adultos, Plaza Blanda, Metegol y mucho más. Para contactarnos, llamanos al 155-927-3746. El vértigo no nos asusta. Somos una radio que va mucho más rápido, mucho más rápido y mucho más allá. La rz.com.ar Llegamos al mundo en un solo clic. Como un curda que despierta arruinado en un fuentón, se levanta y empieza a recordar los sellos ya lejanos de la noche anterior. Una negra, polvareda y revolcó. Son la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor. Con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión. Murga, murguera, aguas de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Muy bien, muy bien. Venimos con el segundo bloque de Pasión Fortinera Radio. ¿Lobito o Benatien ahí los contactos donde se puede comunicar la gente? Sí, señor. Nos pueden encontrar en facebook.com barra pasiónfortineroficial o en el Twitter, arroba pasiónfortinera. Perfecto, perfecto. Sigamos un poquito más con lo que es el análisis del partido. Y ahora sí, me voy a meter de lleno, Cevita, a los números. Que vos sos el crack en la estadística. Comentame un poquito lo que nos dejó este Vélez Olimpo. Sí, si quieren les voy tirando y lo podemos ir viendo. Dale. ¿Sabés lo que pasa? Hay muchos números en los que uno lo ve en la cancha y no te das cuenta. Y cuando termina el partido, lo revisás frío, porque siempre digo que los números son fríos, más allá de que vos quieras interpretarlo. Sí, sí. Y es algo distinto a lo que se veía, por ejemplo. Nosotros ya repasamos disparos, ¿no? Le pateó nueve veces, Olimpo 10. Sí. En recuperaciones, ¿sí? Sí. Este es un dato súper clave, ¿no? Yo hablaba de la comparación con Russo. El último partido de Russo, que fue con Independiente, Vélez recuperó nada más que cuatro pelotas. En 90 minutos. Cuatro pelotas cortó nada más. O sea, cada vez que venía uno de Independiente, por eso 22 remates, ¿no? Cada vez que venía uno de Independiente, que generalmente era venir... Era una jugada de peligro segura. Sí. Uno cada 15 minutos. O sea, una recuperación cada... Sí. No, más. 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 A 20 minutos. A 20 minutos. A 22 minutos. Cada 22 y monedas, claro. Sí. Mientras la tenía Independiente, de un lado para el otro. Sí, sí, sí. Digamos que la íbamos a sacar baratas y empatábamos 0 a 0. Claro. 35 veces recuperó la pelota Vélez el otro día. Bien. Creo que es una diferencia ya... Abismal, sí. ¿Y quién fue el que más recuperó? Leandro Somoza. Con ocho. Para vos, gracias. No, no, no. Es así. Yo salí de la cancha pensando que Somoza volvió a jugar muy mal. Mirá, Sebastián es igual que yo. Para mí le falta un montón todavía. Le falta un montón por mejorar. Bueno, obvio. Nadie está diciendo que es Andrea Pirlo. Dijimos que comparado con el nivel que tenía, mejoró un montón. Y en el partido, para mí, fue de los mejores. Tampoco un montón. Sí, comparé el partido de Chicago con este. ¿Te parece que no mejoró un montón? Y no, porque cuando se mandó la cagada lo pudieron parar. Se mandó también una cagada. En el segundo tiempo. Cagada, ¿no? Tuve errores. Tuve errores, bueno. Tuve errores. Es la sangre. Es la sangre, sí, sí, sí. Seguimos, se va. Bueno, fue el segundo que más recuperó. Ajá. Siete. Uno siempre dice a priori, la verdad que a Cubero lo desbordaron bastante. Me parece que, de hecho, sí, lo desbordaron bastante. ¿Damián Pérez? No aparece. No, Damián Pérez, dos quites nada más. Damián Pérez fue el, creo que fue muy desbordado y tampoco pasó muy poco al ataque. Es una de las... Sí. Está en un nivel muy bajo. Exactamente, es una de las... Donde hay que poner un tilde para llamarle la atención. Sí, lo que sí, para remarcar en este rubro que es recuperaciones, más allá de Somoza, de Cubero y los que recuperaron, me parece que el que entró bien en la defensa jugando de cuatro fue Matías Pérez Acuña. Entró y jugó solo 45 minutos. En esos 45 minutos cortó cinco pelotas. Tres menos que Somoza que jugó los 90 minutos. Exactamente. Digamos, eso habla de que anticipó, jugó bien. Al rubro de posesión de pelota, 53% Vélez, 47% Olimpo. No hay mucho más. No se sacaron mucha diferencia tampoco. Fue así, ¿no? Vélez tiró pelotazo. Sí. Después tenemos el rubro de tiros de esquina que decíamos Vélez 16, Olimpo tuvo tres. O sea, 16 tiros de esquina es bastante para Vélez. Y acá vamos a los pases, ¿no? Que es cuántas pelotas tocó cada jugador, básicamente. ¿Quién fue el que más pases correctos dio en el partido? Leandro Somoza, con 35. Bastante bien, ¿no? No sé... ¿35 pases correctos? 35. ¿Qué? ¿Cuántos incorrectos? Incorrectos dio 5. Claro. No estuvo más. No, para nada. ¿Sí? El segundo que más pases correctos dio fue Hernán Toledo. Para la sorpresa de muchos. Porque Toledo es un jugador que generalmente corre para adelante y no es que la pasa, desborda. Y después viene Cubero con 18, ¿no? Con 18 pases correctos. Cubero salía en el primer tiempo, en el segundo tocó mucho menos la pelota, pero en el primero era la salida, ¿no? Como siempre, los primeros tiempos, siempre Cubero es el que va cuando tiene aire, cuando quiere pasar al ataque. Incorrectos. El más incorrecto, y me parece que acá sí podemos llegar a estar de acuerdo con la estadística, fue Braden Cufré. Un jugador que tiene buen pie, pero que por lo menos a nivel pase y quite, no viene cumpliendo esa función de volante. Bien. Yo tengo una pregunta para hacerle a Seba, estadística, Pisman. Para comparar lo que fue el equipo de Russo con el equipo de Baseas, ¿cuántos fuera de juego tuvo Vélez? Más que nada Pavone, porque me parece que Pavone tenía muchos fuera de juego, en la época de los partidos de juego con Russo. No tengo acá el dato exacto de los fuera de juego, pero sí el Vélez de Russo tenía más, mucho más fuera de juego de lo que tiene ahora, porque Pavone creo que tuvo dos el otro día, no tuvo más que dos. ¿Uno o dos? Sí, no tuvo muchas fuera de juego de jugadores. Tuvo uno en el segundo tiempo un pelotazo, y después en el primero tuvo otro, pero lo de Russo era peor. La gran pregunta es que si no los tiene, porque no tiene un 9 de área acompañándole al lado, que cuando pivotea por ahí quiere meterse entre los defensores a picar. Claro, esa es la gran pregunta, respondero. Sí. A ver, voy a quedarme en esto que me decían ustedes de los fueras de juego, porque Vélez juega con dos tipos que desbordan, bueno, el primer partido jugó con dos tipos que desbordan por afuera, que fueron Albarenga y Toledo. Esta vez se perdió el desborde con Yamil Azar, porque bueno, Yamil Azar no llegó mucho al fondo. Vos, más o menos, calculás, Vélez llenó de centros el área de Olimpo, más allá de los córner, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Ahí vemos otro punto alto de Pavone. Pavone creo que siempre, lo noté mucho en la cancha, Pavone siempre mira a su defensor para no quedar en fuera de juego. Siempre mira al defensor que tiene adelante para no quedar en fuera de juego. Creo que es uno de los nueve más inteligentes que he visto. ¿Qué pasa? Le tocó, la primera vez que estuvo en Vélez, le tocó un equipo completamente desprolijo. Entonces puede ser que, ¿quién me dijo? Perdón, ahora me perdí. ¿Quién había dicho lo fuera de juego? Lo vito. Sí. Que quedaba mucho en fuera de juego. Creo que ahora tiene un equipo que se complementa mejor a la función de él. Me parece a mí, a lo que era el Vélez de Russo. Más allá de que el Vélez de Russo era un equipo sin idea, que básicamente era tirarle pelotazos a Pavone. Hoy, creo que el segundo gol fue una clara demostración que hay una idea, ¿no? De una buena recuperación en el medio, un buen desborde de Toledo y una definición muy linda del Tigre de Maxi Romero. Sí, como ahí Pavone se lleva la marca, ¿no? Exactamente. Y ahí te das cuenta la inteligencia de este jugador. A lo que voy, después del segundo gol, ¿ustedes creen que para el partido que viene, que es contra Argentino Junior, baseas, más allá que ya tenemos casi el equipo confirmado, que lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿se tendría que empezar a animar a jugar con dos delanteros con dos puntas y Correa más retrasado jugando como un enganche o enlace o lo quieran llamar? Yo creo que a la larga sí. Le va a gustar. ¿Sí? Se va a ver beneficiado cuando haga el cambio en el segundo tiempo y se va a sentir mucho más cómodo él. Y ahora hago esta pregunta, ¿a quién sacás? Yo ya tiré mi tweet para finalizar el partido y tuvo bastante repercusión. A Yamil Azad le has puesto vos, ¿no? Sale Yamil Azad entre Romero. Bien. ¿Quién te marca por los costados? Yamil Azad no te están marcando, así que... No, 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 por eso pregunto. Por eso pregunto. Damián Pérez tampoco te marca, Cubero tampoco te marca, o sea, nadie te marca por los costados. Pasa la buena de Dios. Ese es un... Se va a ser ríe. Se va a ser ríe y asiente. No, porque tiene mucha verdad, eso es lo que me mata. Eso, sí, 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 sí. Sí, sí, es cierto. Es verdad. Sí, es totalmente cierto. Es la autopista cuando sale La Plata por un lado y la 25 de mayo en la otra. Y en el medio la Juan B. Justo. Tampoco es que... A veces parece que juegas el partido esperando que uno de estos ecuatorianos, colombianos que entran en el segundo tiempo que no estén inmotivados porque la verdad que si viene como entró este mercado en Sarmiento nos liquida. Sí, hay que hacer una campaña para que dejen de venir ecuatorianos y colombianos que vengan los uruguayos que son aguerridos pero que no tienen ese cambio de ritmo. Exactamente, exactamente. Sí, o que ve les trae casos de ecuatorianos y colombianos que son buenos, no los que... Pero después acá no rinden. Como que va Kevin Mercado a jugar a Sarmiento de Junín y lo desborda a Cubero y a Alvarenga en ese partido como si fuera... Sí, igual hoy en día Cubero lo desborda a Gabriel Amichetti. Declaraciones fuertes. Sí, la tiró. Ahí la tiró. Y valió. Y valió. Tiró de tres y acertó. Bueno, vamos a pasar un poquito ahora al partido que viene que va a ser el de mañana nada más y nada menos. Ya juega Vélez. Mañana juega Vélez exactamente en casi diez horas. No, mentira. Casi veintidós horas. Tres horas. Sí, sí. Casi veintiuno y cuarto. ¿No empieza el partido? Veintiuno a quince. Veintiuno a quince. Mañana martes veintiuno a quince frente a Argentinos Juniors. Y acá vuelvo a la mesa a preguntar ¿Cuál es el el equipo de implanteo que se le hace a Argentinos Juniors? Sí. Yo bueno, arquero y defensa sacando amor por Gianetti digamos por cuestiones lógicas de lo de Pupi la mantengo. Yo para mí en cancha de Argentinos hay que jugar cuatro cuatro dos doble cinco dos rapidito por afuera y dos nueve. Es una cancha chica y hay que aprovechar eso. No hay mucho lugar mucho espacio para jugar y para para mover la pelota. Yo haría bueno, en este caso por derecha no sé si lo pondría a Toledo quizás sí y si no hubiera hecho debutar al uruguayo Zavala por izquierda al Coco doble cinco o Somoza Cufreo o Somoza de Sábato y arriba Maxi Romero y y Pagone yo bien ¿Alguno más? Equipo que gana no se toca Janetti ya lo tenés que cambiar sí es el único cambio es el cambio obligado perfecto entra Amor y equipo que gana no se toca no coincido si no estamos a la vera de Ruso coincido con la con la formación de Martín 4-4-2 bueno la defensa Matías Pérez Acuña Nasuti Amor y Damián Pérez en el arco Asman arriba Pavone y Romero en la mitad de cancha Somoza con de Sábato el paraguayo Cáceres y Alvarenga para salir perdón ahí estamos dando el equipo ideal a mí también me gustaría un equipo ideal sería muy distinto sacarlo a Zad no Pavone preguntó armá tu equipo es mi equipo no armé tu equipo armá el equipo para mañana y bueno ese es el equipo para mañana el equipo ideal es Messi Cristiano Ronaldo arriba no Pavone y Romero no 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 está bien Seba y es complicado para mí y dentro de lo que hay primero respondo a lo que dijiste antes Pablito vos hablabas de o estábamos discutiendo sobre si cambiar el esquema y otro punta el partido lo ganaste con dos puntas Vélez no lo ganó con un solo punta entró Romero y Vélez lo ganó ahora sí obviamente para mí mi formación ideal con lo que tiene Vélez es un 4-4-2 sacando eso yo te digo que me parece que Argentinos Junos tiene una cancha para que si vos le das 10 metros a Hernán Toledo 10 metros al Cogo Correa se saque un tipo de encima que a mí de tres pasos patea y la puedo poner contra un palo obviamente el Cogo Correa patea Toledo no es un jugador que patea pero es un jugador que desborda entonces me parece que si agarra la pelota en tres cuartos de cancha Toledo se saca un tipo de encima y está dentro del área es una cancha que tiene un arma de doble filo y lo que sí más allá de que Argentinos es un equipo que todavía no ganó en estas dos fechas nunca en la vida quiero jugar en cancha de Argentina perdón en mi equipo titular no iba Coco Correa más que nada porque siento que hay que dejarlo que espere un poquito por el tema de la lesión y que el otro día salió muy cansado si no obviamente va de titular y hablando del señor Coco Correa muchísimas gracias por atendernos Coco Jorge Correa en el aire te saluda Pablo Pino ¿cómo estás Coco? Hola ¿cómo le va? todo tranquilo Coco gracias por atendernos nuevamente bueno ¿cómo viste este partido con Olimpo? bien la verdad que tuvimos mucho ataque creo que se buscó el partido sabiendo que estábamos de local bueno creo que por momentos teníamos la pelota por momentos no pero creo que a lo de Sarmiento se mejoró un poco más viste que bueno hicimos el gol bueno a la hora del empate de Olimpo el equipo se cayó un poquito y bueno y como que no le encontraba la vuelta al partido ¿por qué crees que pasó esto? claro fue así capaz que un gol no esperado sabiendo que teníamos la pelota nosotros que estábamos atacando nosotros y bueno tuvimos la mala suerte de que se le escapó a Alan y bueno ese gol capaz que no enfrió un poco nosotros Coquito vos en la previa habías dicho que estabas para jugar 60-70 minutos lo habías hablado con el técnico y lo cumpliste ¿te fuiste muy cansado bueno a la hora de a la hora que abandonaste el campo? y es uno tiempo sí a los 15 ya me cansé un poco por eso Cristian más o menos me preguntó y bueno le pregunté cuánto iba ya me dijo más o menos 60-60 así que bueno era la idea me van llegando a poco yo también lo tomo así así que bueno por suerte traté de hacerlo de la mejor manera traté de jugar de encarar que es mi juego y bueno más o menos eran los 60 minutos que había hablado con el técnico Coco ¿te estás sintiendo cómodo con el posicionamiento que te está indicando Cristian Macedas en los entrenamientos y en los partidos? sí es una posición que me gusta de enganche capaz que se me complica cuando un equipo como Olimpo que no te sale a atacar tanto y hay muchos jugadores atrás los 2-5 más los centrales en esa posición se te complica porque tenés que jugar muy de espaldas porque siempre tenés una marca atrás se me haría más fácil si el equipo rival saliera a jugar un poco más y bueno ahí te quedarían mucho más espacios Coco Baceas te está poniendo en esa posición de enganche pero que también te da responsabilidad de que te saques un tipo de encima y patees pero bueno una de las tareas que cumpliste y muy bien en el primer tiempo es esa de sacarte un tipo de encima y ya buscar una asociación ya buscar a alguien para hacer una pared para tocar un poco cosa que no veníamos viendo mucho de Vélez y más lo que fue ¿con qué jugador de todos los que lo odiaron y te rodean porque Vélez tiene mucho ahí adelante con Alvarenga Toledo Yamil Azad mismo Pavone o Maxi Romero ¿con qué jugador en los entrenamientos o mismo en canchas decís yo a este se la doy y me la devuelve redondita ¿con quién sentís esa asociación para poder juntarte? No con Yamil Azad y con Toledo con el tanque también es de aguantar mucho con ellos tres la verdad que me siento cómodo a veces que jugué con Maxi también lo hacía muy bien rebotaba muy bien y bueno la idea mía es cuando rebota tratar de abrir para afuera que Toledo la verdad que es muy rápido y eso le favorece a él trataba siempre de buscarlo a él por la velocidad ¿no? Claro si se juntan con Toledo a velocidad saben que pueden hacer destrozos por ese lado ¿no? Claro tirarle una pelota de habilitación a él yo sé que con el arranque él al defensor que lo marca le saca uno o dos metros fácil así que se nos hace más felices también a nosotros capaz que a veces se nos hace difícil porque arranca tan rápido que no cuesta llegar a uno es un rayo pero también es una virtud ¿no? porque si uno le da un pase y se va un poco larga sabés que este la corre y llega igual ¿no? Sí no sí le tirá le tirá un cascote y te lo hace bien así que la verdad que es un gran jugador y y a veces yo te digo lo que sé lo que veo yo digamos del lado afuera a veces veo que o los minutos que jugaste con Yamil Azad en cancha que algunas veces se pisan ¿no? Yamil juega en tu posición de otra forma ¿vos sentís que se complementan o que es verdad que algunas veces y esto tienen que hablarlo alguna vez se pisan como que juegan casi de lo mismo pero con otra velocidad Sí Yamil también toda toda su carrera inferior y también jugó de enganche y tirarlo de volante la verdad que también se le complica como se me complicó a mí entender el juego yo cuando estuve con el Turu jugaba por el lado izquierdo y la verdad que en los primeros partidos también se me complicó mucho agarrar el ritmo y bueno a él ahora Yamil que lo están poniendo por ahí también ¿no? pero él siempre jugó de enganche y lo ha hecho muy bien eso para mí tiene buena técnica para jugar también en esa posición así que a veces nos vamos alternando yo a veces me tiro afuera y él se queda de enganche la verdad que lo hablamos mucho con él Coquito poneme en situación volviste a casa después de una bueno después de una lesión bastante grande la verdad que la pasaste mal pero bueno te recuperaste bien decime cómo fueron esos minutos primeros al entrar al José Amalfitani que tenía un lindo ambiente para jugar cómo fue volverse a ponerse la 10 y entrar al campo de juego y bueno jugar como lo hiciste no la verdad que estaba un poco nervioso estaba un poco nervioso entrar después de 8 o 9 meses de la lesión y volver a jugar titular la verdad que por mi parte de uno personal me puse muy contento muy feliz porque escucho que no lo hacía la verdad que la gente me apoyó muchísimo de primer minuto y siempre alentando y la verdad que se extrañaba mucho eso y hay una jugada puntualmente en la que nos llamó mucho la atención que no es normal como decís vos entraste un poco nervioso porque obviamente cuesta afianzarse y más después de venir una lesión ahora tiraste un córner tiraste dos y a la tercera dijiste ah yo no lo pateo más no se lo dejaste a Cufré claro claro si si no me sentía seguro porque la cancha estaba un poco mojada y bueno viste la verdad que después de la lesión a veces te sentí un poco inseguro que a poco un movimiento te hace mal o te arrepalás viste entonces patié los primeros dos con miedo y después dije que no a Cufré que lo pateé porque no me sentía seguro Coco buenas noches gracias por salir al aire una particularidad que me gusta mucho de vos es tu remate a media distancia y tuviste dos lindos tiros contra Olimpo el fin de semana quería saber si no lo probás más porque no se te da el hueco para estar bien libre de cara al arco o por una decisión de Cristian que te quiere más como un enlace hacia Pavone no Cristian me pide que cuando me quede que remate que no tenga ningún problema pasa que no como digo este equipo que con un empate capaz que el fin de semana pasado no habían ganado y le sirve muchísimo a ellos un punto capaz que más o menos como te puedo decir buscaban opinión a buscar empate se tiraban atrás cerraban bien los espacios entonces era difícil entrarle quise en una me quería acomodar y no podía la llevaba y no podía acomodarme y no se te hace muy difícil acomodarme pero Cristian me pide mucho de rematar Coco ¿vas a estar mañana? creo que sí hablando de eso Coquito ¿cómo se prepara el partido para mañana? bien bien la verdad que habló Cristian con nosotros nos preguntó cómo estábamos físicamente si estábamos bien la verdad que todos le dijimos que sí así que bueno con ganas de ir sacarlo a tres puntos y también pensar en San Lorenzo que va a ser un lindo partido también y seguir por esta senda de la victoria ¿no? sí la verdad que se cortó una racha linda la verdad que más en casa que era la gente también lo necesitaba así que bueno seguir sumando para seguir peleando ahí arriba Coco la gente quiere saber más o menos en qué porcentaje del Coco Correa está hoy un 100% un 90% un 55% como para más o menos tener una balanza de cuánto más podemos esperar de vos siempre hablando por el tema de las lesiones que tuviste ¿no? sí no un 70% me falta un poco de ritmo y agarrar la explosión que tenía antes nada más después con la pelota la verdad que me siento muy bien bien Coco buenísimo entonces bueno vamos viendo una buena recuperación en vos la verdad que vimos un Coco Correa muy activo y muy bueno en lo que fue en el primer tiempo y principio del segundo después bueno por lo normal que terminaste agotado bueno y seguramente te vamos a seguir viendo de esta forma y recuperándote paso a paso ¿no? sí sí de a poco de a poco pero tampoco relajado no estamos en una buena situación así que también hay que dejar todo para sacar el resultado y mañana es una linda cancha aprovechando las dimensiones que tiene el estadio argentino junior de poder sacarse un tipo de encima y ya estar probando al arquero ¿no? que lo tienes a 15 metros ahí claro ahí es para sacarse un tipo y pegar al arco también como te digo tuvimos también el contraolimpo de pelota parada estábamos ganando muy bien que capaz que antes nos faltaba un poco eso y bueno la estábamos aprovechando bien así que también va a ser lindo para tirar centro cada vez que no quede la pelota porque de pita de cancha tiras un centro y llega al área tranquilamente porque es muy chica la cancha claro bueno Moquito te vamos a ir dejando tranquilo la última que te voy a hacer es una pregunta bastante fácil es ¿qué es Vélez Arfield para el Coco Correa? no yo me crié acá hace 13 años que estoy en la institución y bueno como digo siempre es mi segunda casa Vélez me dio todo me apoyó en las peores situaciones de mi carrera de la futbolística así que muy contento y bueno yo trato de darle todo y de volverle demostrándolo en la cancha Coco muchísimas gracias por la comunicación bueno mañana por el triunfo y por todo te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por atendernos bueno muchísimas gracias y buena noche para todos chao muchísimas gracias acá pasaba el Coco Correa nada más y nada menos Jorge Correa por el aire de Pasión Fortinera Radio nosotros vamos a ir un pequeño corte y volvemos en dos minutitos nada más buscás lo nuevo en tablets celulares y pc andás CD22 Álvarez Jonte 4767 local 12 y encontrarás lo que buscás teléfono 4568 8106 tenés un evento y no sabés cómo hacer Totón Servicios es la solución sillas y mesas para niños y adultos Plaza Blanda Metegol y mucho más para contactarnos llamanos al 155 927 3746 si tuviera que explicar no puedo hacerlo valdrán las horas por mi eterna gratitud como la luz atravesando el horizonte soy la razón llevas la fuerza y yo la cruz van robando el traffic llenas de alegría van cantando unidos con el rock and roll la locura me hizo entrar en tu camino la distancia no me puede importar es que si vos a mi canción le falta el alma o te creo una vida volvemos con Pasión Fortinera Radio en el último bloque nada más y nada menos pasó la voz del Coco Correa y para los últimos minutos los contactos y vamos a ir lo que nos dejó la gente escrito decime Lobito los contactos arroba Pasión Fortinera y Pasión Fortinera Oficial Bena vos tenés ahí lo que nos dejó la gente escrito por nuestros bueno por nuestros lugares de siempre como no arroba ser juez nos dijo muy floja pero no importó porque ganamos hay que seguir sumando y arroba rodricav18 el primer tiempo se jugó bien hasta el gol de ellos en el segundo tiempo mejoramos con el ingreso de Romero nivel superlativo del tanque muy bien muy bien recordemos a la gente que era la consigna de hoy era como habíamos visto el partido exactamente bueno y ahora se nos viene nada más y nada menos que Argentino Junior ya tenemos la confirmación de la formación de Vélez Arfiel iría con los mismos 11 que enfrentaron Olimpo con Aguerne el Arco con Cubero Amor Nasuti y Pérez el doble 5 Somoza y Cufré por los costados Asad y hoy se me fue Toledo Coco Correa y Mariano Pagone esos serán los 11 que enfrentarán Argentino Junior nada más y nada menos que en la paternal el bueno mañana a las 21 a 15 horas ¿tienen ahí la reserva que enfrentó a Olimpo? si tengo la reserva y tengo lo que dijo la gente en la encuesta nuestra de Twitter dale primero vamos con la reserva bueno ganó 3 a 0 con dos goles de la última incorporación el uruguayo Zavala y uno de Emiliano Amor que seguramente va a ser titular mañana y la formación fue Jordan Tripicchio Amor Ríos Bella Bogado Lucero Robertone Doffo Zavala y este caldo perfecto dos goles de la bomba Zavala así lo publicó la página oficial de Vélez Arfield y los resultados de la encuesta fueron las opciones eran me gustó ganamos ahí no me gustó y más de lo mismo repetimos la pregunta que era ¿cómo viste la actuación de Vélez ante Olimpo? y con un 54% ganamos ahí ganó ¿cómo? ganamos ahí ganó con un 54% y siguió me gustó con un 31% más de lo mismo un 12% y no me gustó un 3% más de lo mismo fue la tercera opción bueno está bien por lo menos la gente ve un crecimiento bastante optimista igual podría haber salido peor totalmente bueno nosotros de a poquito nos vamos despidiendo los vamos a ir dejando los vamos a ir saludando ¿tenés alguna información más? ustedes me dirán sí los concentrados para Argentino Junior Aguerre Asman Somoza Alvarenga Nasuti Correa Delgadillo Damián Pérez Brian Cufré De Sábato Maxi Romero Cubero Pavone Pérez Acuña Amor Toledo Azad Blas Cáceres y este caldo y este caldo de esos hay que recordar que son 19 queda uno afuera del banco perfecto recordemos también que el sábado 20 a las 17 horas jugamos contra San Lorenzo de Almagro en el Bajoflores en el Bajoflores o en algún barrio en un barrio exactamente y tenemos a el pasaje por 6 meses del delantero del delantero suplente de Pavone ¿se podría decir o no? no ya no ya el Cabezón Vázquez no el Cabezón Vázquez se fue por 6 meses es instituto sin cargo y sin opción de compra y nosotros nos vamos a ir retirando nos vamos a ir dejando Martín Benazzi nos vemos el lunes que viene un saludo a todos un saludo especialmente a Julieta a Lucía y a toda mi familia que me van acá querido Lobito nos vemos un saludito para todos y en especial a la gente que nos escucha Seba Pisman nos vemos la semana que viene querido amigo como siempre esperemos que con dos triunfos un saludo para Gastón de San Nicolás que nos está escuchando también Joaquín Garau me escribió ahí en Twitter que nos está escuchando y siguiendo y para toda la gente que se prende todos los lunes Señor Martincito Ferrara bueno como siempre a los que bancan el proyecto a Davo creo si no recuerdo mal el nombre que nos está escuchando desde Lanús también y bueno nada a los que bancan como siempre a los detractores como también siempre y nada a mi familia y a mi novia Aldana que lo hago mucho a los que manejan tractores a los que manejan tractores detractores.com es seria exactamente bueno y yo los voy dejando los abandono Agus gracias por estar siempre ahí atrás en la consola y yo les mando un abrazo a todos nos veremos en el próximo programa con más pasión Fortinera Radio chau pero con pasión no verás la tibieza en manos de un campeón chau 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 Gracias por ver el video.